Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Estamos en la serie de The Witcher 3. Es una serie donde estaré jugando a The Witcher 3, pero sin comentarios, sin narración, solo gameplay. Así que sin más, seguimos. La historia de la inteligencia sobre Ciri. No, Geralt llegaba demasiado tarde. El H Provecturio comenzó a arribar a Hendrik. El The Witcher no aprendió nada de las muñas del ejército, pero los raíces se dejaron en encontrar sus notas. Geralt es leerlos, sabía que Ciri fue un invitado de la salvación blanca, un límir de la guerra, y que se hubiera junto con una sagrada. ¡Ay! ¡Pfff, nobs! ¡Ah! ¡I need a good plow. Best give Crow Perch a wide berth. What do you want, mate? What do you want? What do you want? What do you want to find that she-beast? What do you want to find that she-beast? What do you want to find that she-beast? Mm-mm Y-O-Y-O-M mmm mmm U-UF rodz1 ¡Gods, bless you! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¿Qué? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Die. Gracias. 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 Thanks.